Bien, continuamos con Mundo Jarnario, la mejor serie de Minecraft, ¿vale? La serie que no sabías que necesitaba, ¿vale? Y como ven, está el muro de las suscripciones, con los pescaditos. Vale, perfecto, voy a bajar un poco la música, cabrón. Vale. ¡Hola! ¡Ojo! Un coronado o una coronada en el chat de TikTok. Bueno, 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 qué grata sorpresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, 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 ¿por qué está entrando tanta gente en TikTok? O sea, literalmente acabo de abrir directo en TikTok y ponía, no sé quién se ha unido, 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 Pepito se ha unido, un menganito. What the fuck? Mira, ¿acabo de escuchar un pato? ¿O son cosas mías? Ah, no, es el este. Todo good, todo good, me alegro. Eh, y la pecera que casi hace que se vuelva loco. La pecera fue lo más fácil del mundo. Vale, una pregunta. Si yo cojo, porque quiero decorar un poquito la casa. Eh, se está haciendo de noche, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Si yo quiero decorar un poquito la casa con las tijeras... No tengo las tijeras. Con las tijeras puedo coger... Eh... ¿Hojas de árboles? No, ¿verdad? Es con pico de... con toque de seda, ¿no? ¿O sí? ¿Sí se puede? ¿Se puede? ¿Cómo en el mundo que no me he podido pasar estos días? Pues mira, ahí va. Ahí va, hemos hecho la casa. ¿Vale? Todavía no está terminada, obviamente, pero hemos hecho gran parte. Esta parte hay que decorarla, evidentemente. Y aquí hemos hecho el murito de las suscripciones, ¿vale? Que a medida que vayan suscribiéndose, pues esto irá aumentando hacia abajo. ¿Vale? Irá bajando hacia abajo. El pescado que él se va a morir, porque como no entre dentro del agua, se va a morir. Pero bueno, eh... Si vamos aumentando, vamos aumentando hacia abajo, ¿vale? Eh... Hombre, el arso urgente. Eh... Nos falta el jijiji de la rata para cuando lo troleemos. ¿Cómo? Mañana por fin me quitan la venda del tobillo del que me hicieron una de quince. ¡Ah, ya sé quién eres! Ya sé quién eres. Me hablaste en Instagram, ¿verdad? Me lo contaste por Instagram, ¿no? Lo que pasa es que ahora no me acuerdo de tu nombre. Pero... Pero sé quién eres. Sé quién eres. Sé quién eres. Que me dijiste qué hacías, si lo matabas o no. ¿Verdad? ¡Buena, Raúl! Eh... Se muere el salmón. Tenía menos esperanzas en ti, pero va bien. Oye. Leik. Leik Sao, efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Eh... Oye, Larsu, ¿cómo que tenías menos esperanzas? ¿De qué vas? O sea... Para coño. ¿De qué vas? Eh... Yo tengo una pregunta ahora fuerte. Eh... 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 ¿Hay flores de estas...? Por ejemplo... Si yo hago así... ¿Esto lo puedo poner yo decorado? ¿O hay algún tipo de hojas que estén decoradas? Tu casa es literalmente un rombo. Solo se queja. Solo se queja. ¿No? ¿No se puede? Hay unas que están decoradas. ¿Cuál? 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 Las necesito. O sea, tienen flores. Esas, esas. Esas las quiero. Las quiero, las quiero. ¿Dónde están esas? ¿Estás diciéndome lo que quito lo que sobra de aquí abajo? ¿En un bioma? Oh, ¿en serio? Están en los pantanos. ¿Cómo van a estar en los pantanos las que tienen flores? Muévete. ¿Esta chiquilla de qué va, tío? La niña esta, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Todos son biomas. Nada es arte de magia. A ver, podríamos intentar buscar... Podríamos intentar buscar el bioma, ¿no? A ver, esta piedra me da un poco igual, así que la rompo. Podríamos intentar buscar el bioma, ¿no? ¿Pantanos, sí? Creo recordar. Vaya, vaya. Me dicen en TikTok pantanos también. O sea, que están en lo cierto. No me están trolleando. Vale, pues deberíamos de ir a buscar, sí. Deberíamos de ir a buscar, la verdad. De hecho, podríamos... De hecho, podríamos ir a buscar en verdad con un barco, ¿no? Y así no nos perdemos tanto. ¿Duda de nuestra sabiduría? No, no dudo. No dudo de la sabiduría de ustedes. ¿Dudo de que me estén trolleando o no? ¿A ustedes les gusta mucho trolear? Tío, TikTok es lo más random del mundo, ¿eh? O sea, yo creo que TikTok hay veces que mete bots. Pura coña, ¿eh? Lo tengo ya más que 100% comprobado. O sea, obviamente, el leizado no es un bot, pero... Pero es como que mete... Vale, una cosa. Ah, digo, ¿qué es esto? Digo, ¿un nuevo pescado? Pero no. Tío, qué satisfacción cuando coges el bloque, tío. Increíble, ¿eh? Es TikTok, ¿qué quieres que te diga ya? Una cosa. ¿Qué prefieren? ¿Que vayamos a buscar eso? ¿Un poquito de exploración? O en su defecto... Que... ¿Los bloques flotando? Sí. O en su defecto que hagamos el muelle. O que hagamos otra cosa. Como, por ejemplo, ir al nether e intentar conseguir netherite. Ir al nether. Claro, tú quieres que yo muera, ¿no? Eres un zorro. Eres un zorro. Dense cuenta de que este puede ser el último episodio hasta que volvamos otra vez a jugar. ¿Vale? O puede ser el último episodio porque morimos, también te digo. Pero bueno, ustedes me entienden. Vale. Explorar. Vale. Pon una encuesta a tope de si vamos... Exploramos el nether o exploramos en busca de las florecitas que están decoradas. Es que le voy a enseñar... O sea, le voy a... Busca las flores, dice el Ixao en TikTok. A ver, le voy a decir lo que quiero hacer, ¿ok? Evidentemente la casa no está terminada. ¿Vale? La casa no está terminada. ¿Ok? Pero quiero, evidentemente, rellenar esto por aquí. Pon, 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 pon. De florecitas. ¿Vale? Lo relleno de florecitas. ¿Vale? Y queda muy, mucho más bonita la casa. ¿Ok? Qué lindo. Pero sí, eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer. Hola, buena música, niño. ¿Cómo estamos? Hola, peín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hay encuestita en Twitch ya. ¿Vale? Si queda empate, Leixao ha dicho en TikTok, busca las flores. ¿Ok? Por si de acaso. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Pues cocinar pescadito, la verdad. ¿Saben qué deberíamos de hacer también? Encantar la armadura para ir al Nether. Pero bueno. Si vamos al Nether, tenemos que encantar la armadura. Tú, 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 tú. Voy a ir a pescar. O sea, a pescar no, a matar salmones. Mi voto cuenta doble. Explorar. ¿Me he perdido yo o algo? Voy a cargar el móvil, pero dejo el live abierto. En un poquito me paso. Vale, muchas gracias. Molte grache, molte grache. Vale, Dani, ten cuidadito. Sabrás tú dónde está eso. Los árboles de las flores de mi... Los árboles de las flores, mi amigo. Ustedes dicen que salen en biomas de Cuevas Frondosa. ¿Te has perdido? Sí, evidentemente. Si me puedes decir por qué tu cuento... ¿Por qué tu voto cuenta doble? De verdad, ¿eh? Es que es más difícil darle un pescado en el agua, tío. Ahora. No te digo. Oye, eres bastante cruel, ¿eh? Tú eres un poco... Hija de tu madre, ¿no? Por favor. Buscamos la florecilla. ¿Les gusta más la decoración a ustedes? Que el... Que el otro, ¿no? Que ir a buscar... Otro, ¿no? Una vez más, es broma. Vale, vale. Hoy venimos haters y no soy yo. Bueno, tú siempre vienes haters. ¿Cuál es el bioma de las Cuevas Frondosa? Ese va a ser complicado de encontrar, ¿eh? Vale, hay que acordarse de... Vale, cuidado, ¿eh? Podemos perdernos, en verdad, ¿eh? Primero, me voy a llevar una cama. Evidentemente. Me voy a llevar una cama. Me voy a llevar una cama. Segundo. Voy a empezar a ir en esa dirección de ahí. Me voy a hacer una barca. Y vamos a dejar cositas. Vale, vale. Vale, vale. Me voy a llevar esto. Pero si no necesito bloques. Palos me los quedo. Esto me lo quedo. O sea, lo dejo. Esto lo dejo también. Ya lo ordeno en otro momento, tío. Voy a hacer esto. Están enterando en una cueva. ¡Pablo! Bueno, señores. Tenemos nueva subvención del murito. Pablo Rioso con los tres emisardos, chaval. Pablito, vas a ir directo al muro. Sé que se había muerto, tú. Vas a ir directito al murito. Pablo. Pablo. Barra baja Rioso. Pablo Rioso. Muchas gracias por esos tres emises, tío. Gracias por subvencionar la mejor serie de Minecraft. La historia. Te agradece. La serie que va a salvar el mundo gaming. ¿Vale? Ok. Pues. Perfecto. Vamos a... ¿Qué podemos dejar más? Antorchas no. La manzana la dejamos. Llevo pico pala. Y llevo esto. ¿Qué debería de llevarme? Mi nombre al final lo puso, evidentemente. Creo que fue el primero, además. Efectivamente. Ahí está. Iba a bajar, pero como se me está dificultando. Pues, ahí está. ¿Qué debería de llevarme, chat? A la exploración, aparte de eso. Tío, el caballo ese. Es que no tengo sillín, tío. ¿Se puede hacer sillín de alguna forma? ¿O solo se encuentra, tío? Explorando. En mazmorra. El sillín del... 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 Joder, lo diré. Del caballo. Armadura de cuero. ¿Qué va? No, no te preocupes. No te preocupes, Pony. Buenas tardes. Pony, vas a tener que... Que... Cuidar la casa. ¿Ok? Vas a tener que cuidar la casa. Porque... Esa vecina tormenta. ¿Vale? Esa vecina tormenta, la verdad. Esa vecina tormenta. En lo que decidimos, ¿qué hacemos? Voy a esperar para dormir. Porque, claro. Eh... Va a ser... Esto... Esto puede ser... O el perdernos... O la muerte. Pero... Eh... Voy a... Sacar foto de las coordenadas. Menos 125... 89... Menos 128. Ok. Igual iremos dejando rastrillos, pero... Pero... Eso. Vale. Eh... Pues toca exploración. Toca exploración. Bueno. Señoras y señores. Toca explorar. Para poder dejar la casa bastante bonita. Puedo dormir. Puedo dormir. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Eh... Listo. Pues nos vamos de aventura, ¿no? ¿O qué? Nos vamos de aventura. Opa. Puedes poner esto. Gracias. ¡Listo! Se viene. Se viene. Todo el mundo sabe que se viene. Vale. Vamos a ir en... Esta dirección. Ok. No nos movemos de esta. Es verdad que está el templo aquí, ¿no? A ver. ¿Es un delfín? ¿Lo que puedo escuchar? ¡Es un delfín! ¡Qué mono! Porque no me puedo mirar para atrás. ¿Y aquello de ahí? No lo puedo ver. Pero aquello de ahí es el templo. A ver. Vale. Ok. ¡Tenemos que volver! ¡Tenemos que volver! ¡33! ¿Cómo 33? ¿Cómo 33? Tenemos que volver. Artigo, sí hay que meterlo. ¡41 meses, chaval! Muchas gracias, Artigo, mi niño. Muchas gracias. De verdad, se agradece. Regrésate al muro. Artigo, sí hay que ponerlo sin falta. Muchas gracias, Artigo, por esa resup. Artigo, ¿tú me quieres? No, ¿verdad? Pero lo va a hacer porque da bien. Muchas gracias, Artigo, tío. De verdad. Momentito. A ver. Cogemos madera. Hacemos el cartel. Ya saben que todo el que se suscribe va a pasar a formar parte del muro que subvenciona la mejor serie de Minecraft. ¿Vale? Depende del día, pero normalmente sí. ¡Qué jodito! A ver que te pario. Artigo. Tortilla. ¿Cómo que tortilla? ¿Cómo que tortilla? ¿Chiquillaje? ¿Cómo que tortilla? ¿Chiquillaje? Hola, Sandra. Pues nos vamos a ir a explorar para conseguir florecitas. Vale. ¿Y este? ¿Y este? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Bloque de coral de fuego. Pinte verde, champiñón rojo, arena, espeleotoma puntiagudo, pólvora. Eres un explotador. Chiquillaje. ¡Muchas gracias, artigo! Vaya, por Dios. Una esmeralda por dos arenas, ya me jodería. A ver. Buen negocio. Dentro de lo que él piensa que es buen negocio, es un buen negocio. Coño, pensaba que era un peclobo. A ver. Vale. Nos vamos. En esta dirección. Se viene, señoras y señores. Seguimos en la buena dirección. A ver. Yo creo que sí. Un poquito así. A ver. Sí, estoy yendo recto, ¿no? ¿Te imaginas que sea todo esto a mar infinito? ¿Te puedo pegar un tiro? La verdad. No te voy a mentir. Pero la mayor probabilidad de que me toque un pollo más distinto es yéndose acá, ¿no? Creo yo. ¿Se imaginan que la semilla esta es literalmente todo agua menos el sitio en el que yo estaba? O sea, ¿ustedes se imaginan por un momento eso? Me podría pegar un tiro, la verdad. No te voy a mentir. No nos interesa ese bioma. No nos interesa ese bi... Eso. No. Son biomas un poco extraños. La verdad. Vale. Voy a ponerle algunas antorchas aquí para saber qué he pasado por aquí. Vale. 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 ¿Qué guapo? En verdad, tío. Para hacerte la casa aquí, ¿no? Bueno, eso se chocó el Titanic. Anaí, muchas gracias por el... Me gusta en el TikTok. No hay bioma de pantano esto, ¿no? ¿Qué bioma es este, tío? Cuando tengas que ir al super, flipa. ¿Por qué? ¿Qué bioma es este? Ah, todo agua. Tenemos que seguir recto a partir de aquí. ¿Un bioma es un poco raro? Peseta Bidul. Voy a tener que traspasar todo esto, tío. Vale, hay que tener cuidado con la comida. Vigilar siempre la comida. Si vemos mobs que podemos matar para comer... Vamos a ir más o menos recto, ¿ok? Este es de jungla, ¿no? Este bioma es de jungla. Sí, este bioma es de jungla. Escuché una ovejilla por ahí, pero no me quiero desviar del camino. No me quiero desviar del camino. No, cuidado. Cuidado. Todos los cerdos que hay aquí. Hola. Para no haber matado a otro amigo, ¿vale? Vale. Perfecto. Eso es roble oscuro. Coño, y jungla, ¿no? Bueno, es verdad. Esto no es jungla. No, explica lo que estoy escuchando. Vale. A ver. Qué rayada tú. Intento ir recto, pero... Me complica. ¿Qué? ¿Qué opinas, artigo, de la mejor serie de Minecraft? La cual la has subvencionado. Mierda. Me traje hierro. Me traje hierro, pero si yo, por algún casual... A ver, me ha dado del otro, ¿no? Si yo hago así. No me tira ni... No me dropea ninguno. Sí, ¿no? Sí. Vale, porque esto podríamos plantarlo cuando volvamos también. Para decorar. Guau, de hecho, se me acaba de ocurrir una cosa de locos, chaval. Yo con esto ya tengo. Se me acaba de ocurrir una idea muy guay. Yo creo. Voy a comer. Vale. Champiñones. Oye. ¿De qué vas, tío? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vas? No. Eh, 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 eh. Ah, no, no. Pensaba... Dios, la Virgen. Me cago en la leche. Pero si es gigante esto. Mira, más abejas. Pero si esto es gigante. ¿Tengo el cubo? No tengo el cubo de agua Me basta con champiñones La salsa de champiñones Con Gordon Blue Artigo, ¿cuándo vamos a comer? ¿Cuándo vamos a comer? Artigo, que hace tiempo que no voy a comer ¿Eh? Hace tiempo que no salgo a comer Y viene Bea Oye Bueno, bueno, bueno Parece Ronaldinho, la vaca esta, tú Vale, hemos bajado de ahí Queso, ¿cómo que el queso? Es infinito, es infinito el bioma Gracias Se desmayó otra vez en la cama No, creo que me haya dejado, ¿no? ¿Me ha dejado el cabrón? No creo, ¿no? Me ha abandonado Mierda, no me llevé No me traje ni... Joder, soy tonto, tío Bueno, da igual Por favor, déjame dormir Desde que salgan los zombies Déjame dormir Vale Nos acercamos a agua, ¿eh? Cuidado Dormimos para que no nos spawnen bichos Y... Continuamos nuestro camino Espera Hacia aquí, ¿no? Mira, otro panel de abejas ¿Qué es eso? No hay bioma de ese, ¿no? Pero, ¿cuál es el bioma que tenemos que buscar, tío? ¿Podemos tener fotos del bioma que tenemos que encontrar? ¿Para coño ya? O sea, ¿tiene fotos del bioma que hay que buscar, Molly? No, ¿verdad? Sería mucho pedir, ¿no? ¡Sí tiene! Me lo puedes... Lo agaso, tú Me lo puedes pasar por... Hostia, ¿tú esto? Hostia, me voy a llevar alguna No puedo plantarla O si se pueden plantar ¿Me lo puedes pasar por Discord? Pototón, totón Porón, po, pom Es imposible esto Es imposible esto, ¿eh? A ver, miramos en Discord El bioma que tenemos que buscar Ah, una madre Pero este bioma Pero, pero, pero ¿Cómo se ve el bioma? ¿Cómo se ve el bioma este por fuera? Porque ese se ve las montañas ahí, ¿no? Pero, pero por fuera ¿Cómo se ve? Es subterráneo, claro Pero por fuera ¿Cómo se ve? Porque a lo mejor yo no veo las cuevas Madre mía, tú ¿Alguna vez se han puesto a explorar en el Minecraft como una cueva normal? No No, pero ¿en qué bioma? O sea, ¿cómo es el bioma de fuera de las cuevas profundas? ¿Entiendes? O sea, ¿qué es lo que hay? Claro, es que a lo mejor estamos en este bioma Y simplemente hay que buscar una cueva ¿Entiendes? Estoy haciendo el bobo ¿Ves? Porque, por ejemplo A lo mejor es aquí el bioma ¿Ustedes alguna vez han jugado al Minecraft y ahí se han puesto a explorar sin parar? ¿Mira? Ah, vale, digo, por aquí hubo alguien ¡Jéssica! ¡Cinco subs! ¡Cinco subs de Jessica subvencionando la serie! Oye, cuando volvamos te pongo en el muro Cuando volvamos te pongo en el muro, Jessica Hola, Ángel Muchas gracias, Jessica Por esas cinco subs Muchas gracias, de verdad Mil gracias de corazón Te lo agradezco en el alma, Jessica De verdad, ¿eh? Más te vale ponerme en el muro, hombre Te voy a poner, vamos Del tirón En cuanto... En cuanto llegue te pongo del tirón Y acabo de ver que añade azúcar por aquí Que eso me interesa, la verdad ¿Vale? Vale Tenemos agua ya Muchas gracias, Jessica De verdad, ¿eh? De corazón te lo digo Joder Me... Me... Hombre, Eren ¿Volviste? Están apoyando más esta serie Que cualquier otra cosa Con la que yo pensaba Que iban a apoyar más Mira, hay lobitos Lobitos No tengo huesitos Para ustedes Lo siento Es que se ve bonito Minecraft con el shader Y hay shaders más bonitos Lo que pasa es que Tampoco quiero Ponerlos ahora Me apetece ponerlos En otro... En otra serie, ¿sabes? Grande Aldo Dándole me gusta al live En TikTok ¿Qué puedo decir? Me gusta el Minecraft Grande, Jessica Eh... ¿Lo puedes pasar, Molly? Lo de la cueva Es un poco innecesario ¿Por qué? Porque están en el bioma Esa ya está Esto Tío, ¿eh? Minecraft God La verdad es que sí La verdad es que... O sea ¿Ustedes creen que Minecraft Morirá en algún momento? Fuera coña Árboles con flores Vale Si ustedes creen que Minecraft morirá en algún momento Como juego, tío Yo creo que no, tío Y si es así ¿Por qué creen que Minecraft Morirá como juego? O sea Piénsenlo bien Es un juego que Lleva Más de 10 años Tío Y la gente sigue jugándolo Igual o más Que el primer día, ¿eh? ¿Se han dado cuenta? Es increíble, ¿eh? Entra bajones Pero surgirá siempre Exacto Porque es un juego Al que siempre vuelves, tío No sé Me parece muy God, tío Solo puedo subir a TikTok Y generar debate Tiene foto del... Del bioma Con floresillas moraditas Pero entonces Eso se complica un poco Trabajones Pero surgirá siempre Eso ya lo leí Sí, sí No, la verdad que... O sea ¿Saben qué juego llevo yo Con demasiadas ganas De que lo saquen, tío? El Hytale, loco El Hytale, tío Llevo muchísimo tiempo Esperándolo, tío O sea Cuando salga ese juego Me voy a viciar Vamos Si no hubiésemos mañana Dicen que casi desaparece Por el 2016, creo No recuerdo ahora mismo ¿Dónde está El bioma De las flores? De las flores ¿Dónde está? Es que es un juego Que siempre Siempre la peña Lo está jugando ¿Sabes? Y hay muchísima gente Que lo juega en servidores Ustedes saben la cantidad La cantidad de servidores Que hay de Minecraft Y que la gente juega En esos servidores, tío Una barbaridad, eh Diariamente, eh Una locura Hubo un tiempo Que casi nadie jugaba Bueno, yo llegué Por ese tiempo A jugarlo Yo creo que no, tío Siempre había tenido Mucha gente jugando el juego, eh Tío, no encuentro El bioma, eh Todo por decorar la casa Es increíble Todo por decorar La casa, tío ¿Qué buscas? Estoy buscando Hojas Pero que tengan Florecitas Para poder Ponérselas a la casa Vale Venga Venga Que quiero nadar Ahí Se llama Bioma de Azalea Está en la 1.19 Yo estoy administrando Un server de Minecraft Y la gente se vicia bastante A mí me encanta construir Mucho Jessica ¿Quieres administrar El servidor Mío de Minecraft? ¿Cuando lo abra? Yo necesito gente, eh Que me ayude No, Minecraft va a ser La salvación ¿De qué? Del canal No veo nada No veo nada, tío Vale, por Dios Yo me apunto Para jugar Tengo que ver Tengo que ver Cómo lo hago, tío Tengo que ver Cómo lo hago Porque ahora mismo Estoy solo En el proyecto Tengo que buscar Quien me Quien me ayude Con Con todo, ¿no? Pero Vale, Jessica Tienen muchos seguidores Sí, pero los seguidores No significan nada En Twitch En Twitch Que tú tengas muchos seguidores Está absolutamente igual En verdad, eh O sea Realmente En cualquier red social Da igual los seguidores Que tengas O sea, si no tienes Gente activa Da igual cuántos seguidores Ponga que tienes Yo no sé nada De eso De crear servers A ver Yo tampoco Pero me voy a informar O sea, yo quiero abrir Mi propio servidor Vale, ya veo el árbol Eh... Molly Hay que tener Cuidadito Viewers ¿Puedo dormir ya? Vale Pero sí Yo abriré un servidor, eh Tardo o temprano Abriré un servidor De Minecraft Ya verán Así que ya cuento Con Jessica Con Topito Con Corco Para que me ayuden En la administración No tiene nada de especial El bioma Más que los árboles Entiendo Entiendo Va a ser jodido Encontrar eso, eh Va a ser jodido Encontrar Ese bioma, eh ¿Estás pendiente? Sí Yo en cuanto lo tenga Lo anunciaré En cuanto yo lo tenga Lo anunciaré Obviamente En verdad Solo tengo que ir En dirección De donde sale el sol, eh ¿Para qué lo estoy pensando? Va a ser complicadísimo Encontrar Ese bioma De azalea, eh No hay nada que te avise En qué bioma Estás El F3 ¿Verdad? Bioma Minecraft River Dale, Skyler Bioma Minecraft River Aparece encima de las Meas huevas En teoría Sí, tío Pero A ver si lo conseguimos Encontrar Va a estar Complicadillo La verdad Va a estar jodidillo Vale ¿Cómo se laguea, no? ¿Cómo que está cargando mundo Y se laguea? Que flipas, ¿no? Abeja El otro día Hice la gran Tope Creó un mundo Y puse una semilla aleatoria La gran tope ¿Qué? Aparece en un lugar De montañas muy altas Y guas enormes ¿Cuándo será que pongan Mobs of Steelers En el agua Al rollo Algún tiburón O algo Que la verdad Es que no No me No me urge, ¿no? Pero yo creo que La gente le gustaría, ¿no? Ah Hice la gran tope Vale, vale, vale Ese tope me dio una semilla Pero no sé si la de tope Fue una semilla aleatoria A lo mejor la busco En algún lado Pero él me dijo Que era aleatoria Pero es que me extraña Que sea aleatoria Y sea tan buena, ¿sabes? O sea, tengo Tengo la Ancient City Tengo el Monumento Marino No sé, tengo de dos Un Kraken No, un Kraken no Un Kraken no Un Kraken no Porque entonces va a jugar Al Minecraft Quien yo te diga Hay mods para eso Por ejemplo Yo tengo un mod Donde hay cocodrilos Sí, ya, ya Pero me refiero Al Minecraft O sea, original Igual yo creo que los cabrones En verdad lo hacen bien Los cabrones, ¿eh? Porque ellos Te podrían meter Un montón de cosas, tío Que no las hacen Simplemente por mantener El juego vivo, tío ¿Sabes? Estaban metiendo cosas Poco a poco, tal No sé qué Los cabrones Seguimos en el Ah, no Estamos en Bioma Forest Los zombies Los zombies Esos del agua ¿Por qué acabo de sacar Una captura aquí? ¡Oh! Pingüinos, tío Yo, los pingüinos Molarían mucho En el Minecraft La verdad Joder, tío Esto no lo vamos a encontrar En la vida O sea, este bioma Este bioma No lo vamos a encontrar En la vida, tío En la vida Lo vamos a encontrar O sea, va a ser Impresionante, tío Este bioma Va a ser Imposible, tío Va a ser Imposible De encontrar Ya verán Y si no lo hubieran Buscado De seguro Espauneabas Ay, sí, tío Es que es una locura Es una locura, tío No vamos a encontrar No vamos a encontrar No vamos a encontrar ¿Qué bioma es esto? Por eso Va a ser Imposible Hay desierto para la derecha A la derecha hay desierto A la derecha hay desiertito Me estoy cabreando ya Me estoy cabreando ya Y no puede ser esto No puede ser esto No puede ser esto Este bioma ahora ¿Qué bioma es este? River El nether era mejor opción ¿Tú crees? Birch Forest Pero es muy largo hacia la derecha Hay Desierto Desierto hay desierto Que claro Es bastante aleatorio Tío Que consigan las flores ¿Sabes? Pero... Pero no se le puede poner flores Tío Al Minecraft del tirón Ya O sea No se puede decorar Las hojas Si les pones algo Ahora sí hay jungla allí Ahora sí hay bioma de jungla No Yo no recuerdo que fuese tan difícil Esto Vale Tenemos jungla a la izquierda Y ahora va agua A la izquierda tenemos jungla Que claro Pero al menos nos podemos llevar bambú Recuerda Al menos nos podemos llevar bambú Para decorar Y para Vale Eh, tortuga ¿Cómo te puedes llevar una tortuga? En el barco la puedes meter En verdad Eso es Más jungla Parece ¿No? ¿Quieres subir? Joder Eh Vale Pues Se está complicando esto Se está complicando esto De mala manera Se está complicando de mala manera Chat Chatsito No me gusta No me gusta esto No me gusta esto Tan difícil es Tío Encontrar ese bioma O sea ¿Se sabe el porcentaje de spawn del bioma? ¿Qué tanto llevas buscándolo? ¿Cuánto llevas buscándolo? Chat 20 minutos mínimo Más o menos Vaya 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 What the fuck ¿Qué? Lol Pero esto no es la típica cueva, ¿no? ¿Qué tiene de eso, no? Por ahí debe de estar En esta cueva No veo yo esa, eh Ahí te sale Lucifer Luz Cave ¿Qué es Luz Cave? No me acuerdo yo No veo yo, ¿no? Plantitas No veo yo, ¿no? Ah, la cueva que te pasé hace rato O sea, la que tal Voy a iluminar esto para saber que la salida está por aquí No sé si tirarme, la verdad Peor araña Yo creo que no va a haber, ¿eh? Honestamente creo que no va a haber Así que creo que lo mejor va a ser seguir, ¿eh? Pero Un cerdo chiquitito Que me caigo, ¿no? Un cerdo chiquitito El cabezón Mira el cabezón Mira qué cabecita Oh, niño Oh, niño Oh, niño Tía Vale, vengo de ahí Eh Vale Pues Vamos a ver si podemos Claro Que esto es un problema ahora, ¿eh? Ay, no mames No veo nada Soy playita Pues nada, hay que seguir A ver si te caes, ¿eh? Un cerdo chiquitito Oye, ¿cómo que chiquitito? Un cerdo chiquitito Vale Vale Ok, pues seguimos buscando, tío No veo yo, ¿eh? Los árboles estos No veo los arbolitos, tío Ok ¿Un cerdo? Sí El que El que nos vendía cosas Tenía no sé qué De azalea Si quiero el arbusto Debo bajar O sea, no Estoy buscando la hoja del árbol O a ver Si encuentro el arbusto Pues yo qué sé Me llevo un árbol, ¿sabes? Los plantos Donde tengo yo mi base ¿Sabes? Vale, creo que así vamos bien Es que... Claro, tío Es que clarinete, tío Es que clarinete No sé qué bioma es 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 ese, tío No sé qué bioma es ese No sé qué bioma es Recuerden que se pueden suscribir al canal Si quieren apoyar el contenido, ¿eh? Es algo que les recuerdo yo Hola, me regalaron una sub Gracias, Jessica Qué crack Un saludito, J Espero que estés teniendo un stream bonito Muchas gracias, Juan Luisardo Muchas gracias Gracias por pasarte a agradecer la sub, hombre Muchas, muchas gracias, tío Vale Pues se nos está complicando la cosa, ¿no? Si, ahora nos estamos encontrando como demasiada agua Va a estar complicadero, la verdad Va a estar jodido esto, ¿eh? Va a estar jodidete Jodidete, jodidete, jodidete Sí, sí Sí, sí Sí, sí Paciencia, ya Dicen que es la madre de la ciencia, ¿no? El problema va a ser si alguien se va a ver el resubido, ¿no? Que va a ver buscando por aquí, pero O sea, si alguien ve este episodio en YouTube Sin conocerme Vamos Esa persona Es Jesucristo, literal, ¿eh? A la derecha hay bioma de piedra ¿Estoy viendo? O sea, es piedra lo que estoy viendo ¿Un arbolito? No, es arena No sé ¿Qué tal? Skyler No es el árbol que necesitamos Repito No es el árbol que necesitamos Y esto tampoco Repito Esto tampoco Es que, claro Qué movida, ¿no? Es Es un poco Movie Music esto Viéndote mientras ceno ¿Qué estás cenando, zorro? What are you eating? What are you eating? ¿Le está gustando la serie de Minecraft, ya? A mí sí Que la gasa me acaba Oh, Pixel dice que sí Sí, para mí también Lasaña Ojo, lasaña Molly dice que sí también Bueno, bueno, bueno Increíble Increíble Lo que nadie se esperaba Un barco pirata Un barquito Piratita Un barquito Rotito Espérate ¿Nos podemos encontrar diamante aquí, no? O cosa guay, ¿no? Vamos a ver el tesoro Joder, pero ¿dónde está el tesoro este? A ver ¿Cómo es para cogerlo todo? Acá me acuerdo Soy España Falta el trozo de Portugal Podría hacerlo Oh Este trigo me interesa Y las zanahorias también Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Vale TNT TNT Para esto Fuera Esto TNT Y esto que tiene Protección 3 Protección contra el fuego Y rompibilidad Me voy a llevar esto y esto Para ponérselo a algún libro Mejor Para esto Y pío esto Vale Eh Perfecto No sabía que había En tres cofres En los barcos Yo tampoco Pero lo he buscado Vale, hay que seguir ¿Por qué no come mi PJ En F5? What? Viviendo al límite Hombre ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? Eh Eh Está aquí Esto es de bioma Solo hay un árbol ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo veo un árbol? O sea Dark Forest ¿Por qué solo hay un árbol? ¿Pero sé que esté bugueado el bioma? Me cago en Eh Yo qué sé Tío Qué tiro La esmeralda ¿Pero dónde está el barco? Aquí tío Joder Y no lo vuelvo a coger Me cago en Ahora Mientras suelte saplings ¿Cuál es la mejor? ¿Y otro barco ahí? ¿O qué? ¿Cuál es la mejor forma de que suelte saplings? ¿Cuál es la mejor forma de que suelte saplings? Aquí está Pero solo hay uno A ver Solo hay un arbolito, ¿no? No hay ni mejor ni peor forma Es que este no es el bioma, ¿eh? Rompe los troncos y espera que salga ¿Nos la jugamos, tío? Vale, ¿saben qué voy a hacer? Hacerme un halla primero Porque no tengo Solo sale un árbol ¿En serio? A ver ¿Cómo podemos hacer esto? A ver Protección contra el fuego no es tan importante ¿Qué acabo de tirar? Vale Ok Yo vi que fue un bioma completo De acá abajo Solo es como para indicar que abajo está la cueva ¿No? ¿En serio? Pues entonces busco la cueva ahora también Vale, a ver Necesito madera Ok Vamos a ver Y Vamos a ver Vamos a dormir Para que no nos salgan bichitos Y Perfecto Eh, vale Tenemos que tirar cosas A ver, ¿qué podemos tirar? Podemos tirar Lapiz lazuli Que no me interesa ahora mismo Y podemos tirar TNT, que tampoco la voy a usar ¿Es tan difícil? Sí ¿Es tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? Vamos a romper primero este árbol Joder, me acaba de dar literalmente un sapling Vale Vale En verdad con un sapling Nos sirve O sea, literal Si pillamos un sapling Nos sirve Hola María ¿Qué tal mi niña? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Si pillamos un sapling Hemos triunfado Pero luego eso lo Lo ponemos en nuestra Esto y listo Vale Eh Voy a soltar ¿Qué puedo soltar? La mesa de crafteo La mesa de crafteo me la Me la repongo ¿Es verdad? No No, boludo Tengo varios cubos de agua Pero no los quiero Vale, ya sé lo que voy a hacer Vale, tenemos dos espacios Entonces ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a Mira, están soltando sapling Del otro árbol Pero Bien María Aquí estamos Jugando un poquito Me alegro de que esté bien Vale Esto lo vamos a quitar Tirando sapling De los otros Manzana Uy Es que no se escucha Como que se rompe igual ¿No? Este roble oscuro Me lo voy a quedar Por si acaso A lo mejor me interesa Tener este roble Vale Nada A salea ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer Con la salea Esta? ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer Con la salea? ¿El tronco, tío? Otra salea Ahí creo que crece el árbol Decorar solo Un palo Joder, en serio Otra salea Otra salea Oye, no me jodas Salea La salea Florecida Más palos Tío, no me dan eso Poder, en serio Tío, tío Otra salea Decorativa No me jodas Le quería comentar Esprinos y eventos Te me han creado Los domingos Eventos de Jill Son para Todos los streamers Pon el formulario Por su Twitter Estaría bueno Para interactuar Pon el formulario En su Twitter Pues lo podría mirar Tío Le puedo Le puedo echar Un vistacillo, tío No sabía que ponía El formulario En su Twitter Además, esprinos Me cae Me cae muy bien La verdad Entonces la cueva Tiene que estar Aquí abajo Estos piscos Los quiero ¿Qué quieres que te den? Hombre Para poder plantar El árbol, ¿no? O con esto Puedo plantar Yo el árbol O sea Desconozco Vamos El tesoro Me la Me la O sea ¿No? Vamos Alejo Muchas gracias Tío Lo tendré en cuenta Lo que te Hay un montón De peces Aquí Guay Con esto Con esto se planta 100% Vale ¿Saben qué voy a hacer? Voy a comprobarlo Antes de irme Acabo de escuchar un esqueleto Necesito ese esqueleto No, no cogí el puesto No, no cogí el puesto Lo que estoy escuchando Tío Escuchando Pero ¿Dónde? ¿Qué es lo que estoy Escuchando? Los árboles de salida Se generan Los árboles de salida Se generan En cualquier espacio Vacío Sobre una cueva frondosa Revistas coincidentes En tierra enraizada Y revistas colgantes Que llegan hasta la cueva frondosa Los árboles aparecen Con mayor frecuencia En la superficie Pero también pueden generarse En el interior de las cuevas Desde que hay suficiente espacio Y una cueva frondosa Debajo Bro ¿Qué es lo que estoy Escuchando? Me cago, tío Hola Nos vemos ¿Qué coño es eso, tío? Míralos ahí Hijos de sumu ¿Pero qué coño? Hola, Isaías Vale Una pregunta ¿Puedo plantar Esto en cualquier lado? Sí lo puedo plantar En cualquier lado Vale Voy a probar a plantarlo Y si se puede Me lo llevo Hago polvo de hueso Con seis de polvo de hueso Os digo yo Que crecerá, ¿no? Voy a verme El barco este Y listo ¿Por qué? Sí lo puedo plantar Es una salida De la salida Para hacer crecer un árbol De la salida Reemplazando el bloque Donde crecerá Con tierra enraizada No es necesario Que esté en el bioma De las cuevas Frondosa Sino que trabaja En cualquier bioma Como los brotes Según esto Si De locos Chaval De fucking crazy Chaval De fucking crazy De fucking crazy ¿No hay cofre? ¡Papá! Eh... No. Eh... ¿Fuera? No, esto no. Esto y esto. No me lo creo. Por un momento se me bugueó el personaje, tú. Qué miedo acabo de pasar, chaval. Que te está complicando la plantita. Lo acabo de encontrar. Lo que voy a encontrar. ¿No me invitas a ducharte... A ducharme contigo? ¿Te imaginas? Te voy a pasar mucho miedo, tú. Ah, que sí. Paso. Jaaa... Bobita. Gente... La calabaza eso puedes encontrar luego. Ya, pero por si acaso. Voy a tirar lo que no me hace falta ahora mismo. Como por ejemplo... El pollo. Por ejemplo... Estas antorchas, que ya tengo varias. Y... Podría tirar algún pico, pero de momento no. Vale. ¿Dormimos? ¿Cómo? ¿Cómo? Uy va. Me mato. Vale. Eh... Ok. Un momento. Un momento. Los champiñones no, porque los quiero para decorar. Oye, pero... Se ha enfadado porque me ha ido bien. O... Ha sido cosa mía. No, pero el tesoro este está muy lejos. No. 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 Diamante Vale Perfecto Pues vamos a probar a ver si esto Adiós Ángel, que vaya bien tío Gracias por pasarte y por la ayuda Vale, vamos a probar A ver si funciona La azalea florecida O sea, es con azalea florecida, ¿verdad? Tiene que ser con azalea florecida, ¿verdad? Adiós Ángel Vale ¿Se podría tío? A ver, aquí mismo, ¿no? Vale Me gusta Let's go, lo tenemos Perfecto Larsu seguro que estará súper orgullosa de nosotros Porque para nada se alegra de mi desgracia, ¿vale? A ver A ver, que le den tío Listo Pues vamos para casita A ver si es verdad que lo he hecho bien Debería de ser todo recto hacia allá Así que... Ojito Ojito Buen caminito Nos hemos pegado, la verdad, ¿eh? Aunque sinceramente pensé que... Pensé que íbamos a tardar más, ¿eh? Honestamente ¿Jugamos contra? Contra los vaifitos Vaya Vaya Eh... Listo Pues muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Pensé que no íbamos a encontrar esto, tío Qué locura Pensé que no íbamos a encontrar esto, tío De locos De locos De locos De locos De locos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ahora solo falta plantar allí Es más, hasta con estos árboles los podemos... Podemos... Eh... Podemos decorar alrededor y todo, ¿sabes? Porque son más bonitos, tío Con las florecitas y tal O sea, qué pena que todavía no está la 1.20 ¿Sabes? No han salido la 1.20 Para poder, eh... Usar los arbolitos... Eh... ¿Cómo se llama, tío? Los... Los rositas, como se les llamaba, chat Eh... Joder, tío Era un pueblo del Pokémon también El Cerezo Los... Los del Cerezo Esos molan muchísimo, tío Los de Cerezo están súper buenos Guapos La verdad Sí, los de Cerezo molan mucho, tío Los de Cerezo Son God Los de Cerezo son God Vale, nosotros Cuando lo hicimos esto Tuvimos que Rodear un poquito Así que eso Un poco Acá, ¿no? Ya Vale Sí, lo de... Susto Darwin, muchas gracias por seguirme en TikTok Los de Cerezo son muy, muy bonitos La verdad ¿Qué dice una Cereza cuando se mira el espejo? Cerezo Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo íbamos? ¿Qué tal el mod? ¿Cómo se complementan Skyler y Tope? ¿Han visto? Yo hice una casa enorme con temática japonesa Lo llené de Cerezo alrededor Hermoso Pero... ¿Con mod? O en las Natsot ¿Cómo te entiendo? Voy a ver cómo va el TikTok de hoy Que no han ido a verlo Estoy decepcionado A ver Ahora Es pensar que mañana es lunes y me deprimo ¿Por qué? ¿Tienes que trabajar? Están comentando un TikTok que yo subí de Pokémon ¿Cuántas visitas tiene este TikTok? Para que la gente siga comentándolo Hay un TikTok de Pokémon que tiene 77.000 Y hay otro que tiene 21.000 Y otro que tiene 13.000 Tío, es que en verdad con Pokémon me iba bien, tío Y es algo que me gusta Por eso quiero volver a hacerlo ¿Pero sigues con doble curro, tope? Oye, esta mujer se cabreó de verdad ¿Larsu? ¿Por qué dijo paso? Porque me iba bien ¿Pero se habrá cabreado de verdad? No creo, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Fullrayar? Ah, te va bien Paso Vale Pues vamos De camino a casita De camino a casita ¿Se han dado cuenta de que Lo que más hemos hecho ha sido decorar? Pensé que me he caído en una cueva ¿Qué ha pasado? Estaba secándome el pelo Ah, vale Yo pensé que te habías enfadado de verdad Como me dijiste, paso Increíble Cómo se nota que soy el rey del parkour, tío Es espectacular esto, eh O sea, qué movimiento Qué soltura ¿Por qué? No sé Como me dijiste, paso Y de repente desapareciste Digo, hostia A lo mejor se enfado de verdad, ¿sabes? Pero no Tengo que aguantar todavía No te imaginas Eh, por la mañana ahora me viene un chico de segundo de la vez Se ha expulsado 14 días Y por la tarde más chill con el hombre Estando pendiente de él Pero, ¿qué hizo el chaval? ¿Qué hizo el chaval ese para que lo expulsase en 14 días, muchachos? Que tiene que ser, vamos Mucho ánimo, tope Tío, ¿cómo que muy hayo? ¿Cómo que muy hayo, Larsu? ¿Cómo que muy hayo? Portarse mal y agredir a sus compis Yo también lo hubiese hecho Imagina Adoro No, no adoras ¿Vale? Decimos muchacho Muy hayo Vamos, 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 vamos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Estoy contento, estoy contento Estoy contento Lo hemos conseguido Más rápido de lo que pensaba Tampoco decís muchacho Sí, decimos muchacho Oye, pero ¿por qué tú hablas como si fueses ¿Por qué tú hablas como si fueses aquí? Eh, no fueses canario Muchacho Muchacho Oye, ¿cómo que muchacho? ¿De qué vas? ¿De qué cojones vas? O sea, nunca te han dado una paliza en tu vida, ¿no? Por lo que veo Que mola Bueno, vale Si dicen que mola, sí ¿Para qué ustedes sirven de nosotros? Tiene su toque ¡Fonéticamente! Bueno, ya vamos a empezar ya Fonéticamente Pero porque llevo ya casi 20 años en la península ¡Traidor! Olvídate de mí ¡Godo! Imagina No hablo con godos Hola, tortón ¿Qué tal? ¿Te gusta el fútbol? Sí Me encanta el fútbol Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa Por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions y la Liga De hecho, tengo un canal de FIFA Donde subo cositas de FIFA Y algunas cosas de fútbol Lo que pasa es que lo subo cuando me apetece, la verdad Ahora mismo O sea, mañana seguramente grabe algo ¿Te acuerdas de clubes de fútbol? Clases de canario Son las abejas Digo, ¿qué es eso, hermano? Lo que acabo de escuchar Estoy rayado Vale Pensaba que era el barco Yo dándole ir rápido Vale, hay que ir para acá Yo la conocí en la guagua Se supone que es una variación de Yo la conocí en un taxi Me lo paró Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Me lo paró Chin, chin Lo paró con la guagua Lo paró Porque yo lo vi Ay, mi chachito Ay, mi Ay, mi Chachachito Ni la guagua es canaria Es cubana Es canaria también Es canaria también Oye O sea, que tenía el barco Y pongo la cama Fuck Vámonos Hola, vaquita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo también Nos vemos Adiós Let's go Vale, venimos por aquí Has mojado la cama A secarla Al sol Ah, vale Verdad Tenemos que secarla Digo, he mojado la cama ¿Ustedes han meado alguna vez? Durmiendo, tío A ver Entiendo que ahora no Pero de pequeño Porque yo no Creo que nunca me he meado En la cama Durmiendo Miles de veces Quiero decir Una Bepi leche Pero te imaginas No estás preparado Para mi amor No me soñé Que me hacía pi Y casi me hago encima Me desperté rápido Perdón, de verdad Perdón Perdón Tío, ¿saben qué he estado pensando? Chat ¿Se acuerdan el otro día De que yo les dije De que yo con mi hermana Con mi padre Tal, ¿sabes? Con mi Con los más cercanos De mi familia Suelo hacer bromas De una forma Ponerme con cierta Actitud Y todo el rollo Pues He estado pensando Que si en algún momento Vuelvo al rol ¿Vale? Si en algún momento Vuelvo al rol Hacerme Un PJ Que haga bromas Que haga bromas De ese estilo ¿Vale? Y ver Cómo se lo toma La gente Y así Pues a ver si yo Hago bromas o no La verdad Y se me ríe Y se me ríe Joder Yo qué sé Se me vino a la mente Perdón Era una broma Rol Ya, a ver O sea Yo digo si vuelvo ¿Sabes? Si a lo mejor Vuelve Marbella Por ejemplo Y me invitan Que lo dudo Pero si me invitan Otra vez a Marbella Pues yo qué sé ¿Sabes? Todo siempre es En hipotéticos casos Yo me me daba Mucho de pequeña Joder Me siento inútil ahora Larsus se meó En el saco De dormir ¿Quién? ¿Yo? Sí Yo no he sido Entonces ¿Quién? Tope se meó En el saco Se me va a reír peor Cuando le diga Que ese sueño Me fue hace unos meses ¿El de mearte? Madre mía Pues yo no recuerdo De haberme meado encima O sea Puede ser que sí A lo mejor muy de pequeño Que no me acuerdo Pero Pero no sé ¿Cómo que se ha meado? Es Se ha hecho pis Ay La fina Que nunca han cantado Esa canción Diciendo Pepito se meó En el saco De dormir Anda Empecemos con Isleñese Tranquilita 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 Vaya Vaya Te me relajas Llaman a tu madre Y que nos saque de dudas Mi madre no le gusta salir Y decir Le voy a contar una broma Que le hago yo a mi madre ¿Vale? Atención A ver Me puedo morir de caída El Jota Se ha cagado En el saco De colacao ¿Qué? Esa nunca la había escuchado La verdad A mi madre no le gusta salir En directo ¿Vale? Bueno A ellos no le gusta ni salir De casa Es una cosa loca A ver Ni a dar vueltas Ni nada O sea Le cuesta un mundo ¿No? Bueno Pues yo Cuando estoy Cuando yo estoy haciendo cosas En el ordenador O algo Por la mañana O después de comer O algo O incluso algún día Que no streameo Y me viene Y me dice ¿Quieres algo de cenar? Tal No sé qué Pues yo cojo Y Y hago como que no la escucho ¿Sabes? En plan ¿Qué? No te escucho tal En plan ¿Qué? Para que venga Y se acerca Y se acerca Y me dice Está grabando ¿Tú estás en directo? Y yo No, no No estoy en directo Y se acerca Y es como Se acerca justo aquí Al lado Y hago Bueno gente Les presento a mi madre Y tal Y coge Y sella corre Sella corre Y yo ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! Se pone No me hagas eso No me hagas eso Que yo no quiero que me vean No me hagas eso No me hagas eso Pero sella corre No me hagas eso No me hagas eso Yo no quiero que me vean No quiero que me vean No me hagas eso ¡Qué lástima! ¿Cómo que qué lástima? ¿Más malo? Oye Pero Es que está Es que está vacilando ¿Está vacilando o qué? Estás diciéndolo irónicamente ¿Eh? ¿Bobita? No ¿Qué pasa? Que me mato ¡Hola, ovejita! ¿Llegaré de aquí a aquí? Puedo llegar, en verdad No llego ni Por una vez, ¿no? Bueno Pero sí, sí Me reí Se lo hago un montón de veces Y me río mucho, la verdad O sea, porque es muy gracioso Como se acojona ¿Sabes? No, no No sé qué No quiero que me vean Yo no quiero que me vean ¡Ay, Dios mío! Increíble, la verdad Increíble Increíble En fin Cosas de ser yo, ¿no? No todo el mundo puede ser como yo, la verdad No tienen ese privilegio Cositas, ¿no? Cosas que poca gente sabe ¡Puma! Creo que me van a poner mala Me encuentro como el culo ¡Vaya! Claro, es que estás todo el día de parranda Pues pasa lo que pasa Tómate algo, ¿no? Yo qué sé Dice, no Me apetece morirme Hostia Ustedes vieron la entrevista Que hicieron en la tele No me No sé qué canal fue, tío Ustedes vieron la entrevista Que iba Típica frase de hombre Tómate algo Pero bueno, esta tía ¿De qué va? ¿De qué coño va? ¿De qué coño va esta tía? ¿De qué va esta tía? Típica frase de hombre ¿Qué dice? ¿Y esto? Ah, un portal Digo, ¿qué es eso? Me dirás que no es verdad Perdona, pero O sea Mira, pasó No me callas No me callas Vamos a darle la razón ¿Ok? Como Hostia, filo 5 Me cago en la hostia Vamos a darle la razón ¿Ok? ¿Por qué? A veces hay que ser bueno, ¿no? Hay que ser buena persona En cualquier momento Nos damos de putia Si quisiera Bueno, lo que iba a decir Ustedes no han visto En plan, un programa de televisión No me acuerdo de qué cadena era, tío Pero en un programa rollo O sea Iba el tío Porque como que habían robado a punta de pistola ¿No? Entonces el tío iba con una pistola de juguete ¿Sabes? E iba entrevistando a la gente por la calle Y diciéndole que ¿Qué haría si Le venía a alguien con una pistola Con una pistola Y le intentaba robar ¿No? ¿Qué cosas ves tú? Tío, te lo juro No las veo O sea, se hizo viral Fuera coña, ¿eh? Le damos la razón Como a los tontos Es lo que dice mi madre Siempre que se le ponen pesada Pues el tío O sea, le viene El entrevistador Y le coge Y le dice a un viejo O sea, a un hombre mayor Le dice Buenas tardes, caballero Buenas tardes, tal Quería hacerle una pregunta Si yo ahora mismo Vengo O sea, le digo Que me dé todo O que le voy a robar Y tal A punta de pistola ¿Qué me diría ¿Qué me diría usted? Tal, no sé qué Y dice ¿Nada? Dice ¿Cómo que nada? Digo Dice no Dice no haría nada Dice no ¿Y por qué? Dice porque no quiero No tengo ganas de vivir Dice no tengo ganas de vivir Tío, vaya crack No tengo ganas de vivir Dice Me siento identificado Yo también Yo también La verdad Me estáis llamando Pesada No, hombre No No, no Es broma Es broma Hombre Encima que ¿Cómo que me matas? Perdón Ahí ya me estoy poniendo serio Encima que Estamos aquí De charlita Mientras Mientras volvemos a casa Por navidad Dice que no quiero vivir Te ayuda a desvivirte Te ayudo a desvivirte Tilo No Fíjate tú No lo voy a decir Fíjate tú Fíjate tú que no lo voy a decir Hola Sky Blue ¿Qué tal? A ver No quiero seguir viviendo Míralo Le apunto con esta pistola Le digo que me dé todo el dinero que tiene ¿Qué haría? Nada ¿No se lo da por qué? Porque no tengo ganas de seguir viviendo Aparte de eso ¿Sabes por qué? Porque esta pistola es de mentira No es una pistola real No, porque yo tampoco Aparte porque tuve una pistola de mentira Le dice el tío Bueno, el pic del periodismo La verdad El pic del periodismo O sea Increíble la verdad El pic del periodismo Dice O sea Y que increíble Dice Aparte porque es una pistola de mentira No, si te parece que hay una pistola de verdad por ahí ¿Qué tal? Que de verdad la peña, tío Hola Joey ¿Qué tal? Ese tío es God ¿Ven cómo no es raro, tío? O sea Eso se hizo viral Fuera coña No, es muy God Ya que no saben una cosa Ustedes saben el meme de Eran Eran motoristas que iban en moto Ustedes saben el meme ese El señor me representa, la verdad Sí Se lo saben Tope se lo sabe Se lo saben los demás Perdón, estaba viendo el señor Motoristas que iban en moto Sí Estoy contento que ha ganado el Barça Hubo polémica por lo visto Es lo que leí en Twitter Pero no he visto nada, la verdad Pero me alegro yo Ustedes contento, hombre Ustedes han visto el meme De Eran motoristas que iban en moto A ver, igual No sé riendo el chaval, ¿vale? El chaval es autista ¿Ok? El chaval ese Del meme ese Es autista Para los que no lo sepan No se lo saben, tío Bueno, hubo un No recuerdo si fue un robo O fue... No recuerdo exactamente Bueno, siempre la había Con lo grande siempre hay polémica Mira, ahí lo pasó a tope Ahí lo pasó a tope El meme ese Mírenlo Mírenlo para los que no lo conozcan Joder, es mitiguísimo ese meme Coño, me cago en la hostia ¿Vale? Vale, 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 vale Estamos ya cerquita, en verdad, ¿eh? Porque me acuerdo de que esta zona Fue de las primeras Que yo empecé a farmear cosillas Que me cogí Efectivamente, mira Ahí está La mierda esta ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero bueno, me empate el pivado La mano no es suficiente Para no me golpeen aquí Pero bueno ¿Vieron el meme? Bueno, pues Que sepan que Que eso pasó aquí En Canarias ¿Vale? No me acuerdo en qué isla Pero el chaval ese Creo que te toque un lugar bonito En el Nether Tú de fútbol Vas justo Bueno, bueno Empieza 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 el salseo Señoras y señores Sin insultar, ¿eh? Por favor Lo vi Pero habla re bien Con total seguridad Me encanta Pues ese chaval Es autista Pues ese chaval es autista, ¿vale? Por si se quieren reír de él O sea No se rían de él, ¿vale? O sea, el pobre es autista Pero es gracioso igualmente Lo que pasa en Canarias Se queda en Canarias Pues ya sabe Ven a Canarias Ahí a ver si pasa algo Y se queda aquí en Canarias Gente 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 De hecho no, se sabe Se sabe cómo está el Córdoba Yo me fío de su criterio Gente Gente ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Se quiere poner? Parco de mierda Que no se ponía ¡Papos! No, no por nada Pero eso que esas manos Son manos en Bilbao Y en todas partes No sé Yo no la he visto, ¿eh? Yo no la he visto Me abstengo de comentar ¡Ole! ¡Ya he vuelto! ¡Hola, Alexao! ¿Qué tal? Sí, sí Por eso al decir Que es autista Sacando los cambios En las oraciones Está re tranquilo Y hablando con fluidez Sí, sí, sí La verdad que sí El rombo Oye, ¿de qué vas, tío? O sea Es que es de verdad, tío O sea ¡Ugh! Qué mal me cae, tío De verdad Qué mal me cae, tío Sí, sí Ya, ya Me cae mal el chat Que lo sepan ¡Ostras! El delfín El delfín El delfín El delfín El delfín El delfín ¡Tururú! ¡Falso! Eh, tranquilita Tranquilita, eh Tranquilita Hoy se termina En pelea Sí o sí Preparo palomitas ¿Quién quiere? Dios Hace montón Hace montón Que no como, tío Por los aparatos Así montón Que no como Por los aparatos Tío Y nachito Tens Qué rica Las palomitas Lloro Lloro fuerte La verdad Ojo Yo no quiero decir Nada Mira, 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 mira Eres, 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 eres lo peor Qué linda A ver, cuando esté, cuando esté terminada estará, estará, estará bonita Ahora mismo está, bueno, tirando a bonita El rombito Puedes ir un poco a la mierda ¿Está el barco? Joder, lo rompo en un lado y se va para otro Ahora Bueno Gran Canaria está lejos Me voy a callar Me voy a callar Eh, ¿cómo vas con las, con las llaguitas? ¿Te salen? No No me salen O sea ¿Ustedes se acuerdan? Uf, las palomitas que me comía yo ahora Ñan, ñan Oye ¿Eh? ¡Hombre! ¿Qué tal? Pancracio ¿Cómo estamos? A ver Pador Eh ¿Qué les iba a decir? Si era la lluvia y yo la tempestad ¿Qué les iba a decir? Eh Ah ¿Se acuerdan que tuve dos partidos seguidos donde Me dieron Distintos codazos y tal Y me hice daño en el labio? Pues eso es lo único que me ha hecho daño Rollo yaga y eso Pero Por lo demás no, tío Hola Pablo Por lo demás no Ostras Tenemos que ir a por huesos No me jodas Huesos Vale, pero necesitamos más huesos ¿Cómo se hacía el compostador? Esto Acabo de ver algo raro ¿Dónde está? ¿Esto qué es? Pela roja What the fuck Eh Compostador Vale, con madera Eh ¿Qué tal están? Bien, bien, bien Yo tengo que quitarme los de la parte de abajo Entiendo 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 Diamantes Oye ¿Y la azalea normal? ¿Qué te vas a hacer daño con la espada esa? Yo personas que me abandonan No 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 hablo, ¿vale? Es broma, ¿eh? Eh Buah, yo tengo unas ganas de las nuevas armaduras Eh Las nuevas armaduras son god, ¿eh? Las que se pueden Eh Customizar y todo el rollo, ¿eh? Gente Gente Oye, en verdad tenemos cosas Para hacer nuestro cultivito ya, ¿eh? Ojito, ¿eh? Y el bioma rosita Lo estábamos hablando antes de que De que Mola mucho El ser eso, tío O sea que Si hubiese tenido el árbol de cerezo A lo mejor le ponía Las flores rositas, ¿sabes? Pero como no está Eh Dejo esto Dejo esto también Bueno, no está Me lo quedo por si acaso Eh Vale Y saco maderita Para Hacer un compostador ¿Cómo que no puedo? Ah, vale Eran seis No Me abandonas por el Minecraft En fin Sí, porque para nada Te he ido de jugar al Valorant La madre que te parió Y no, tío No me apetece Jeje Y no, tío Estoy ayudando Un servidor de roleplay, tío Vale ¿Qué vamos a hacer con esto? Con esto tira basura Qué bonito, ¿no? Con esto tira basura Y te va dando Polvo de hueso Con la nueva Actus Se viene mucho farmeo Cada día me gusta más El color rosa Traicionándome yo De seis años Hater del rosa A mí me gusta el rosa O sea, se ha vuelto De mis colores favoritos El rosa A ver si me acostumbro Al curro Y jugamos, amor mío Ya veremos La verdad Porque esto está A los cojones del Valorant Aunque bueno El ayer Creo que fue Jugué dos partidas Fuera de streaming Y gané las dos Increíble, eh O sea La primera, tío Estaba jugando Muy mal Y me tocaron Cuatro franceses O sea, era Una francesa Y tres franceses Y los tíos animándome, tío ¿Sabes? Y al final Ganamos la partida y todo Pero increíble, eh Los franceses Es loco Que son los súper tóxicos Y luego la siguiente Vamos Me pego una partidaza Con la Viper Es muy lindo Gracias No es mal que alguien Se da cuenta De que soy bonito Estoy harto ya De que la gente No se dé cuenta ¿Viste la King Click? Sí, menos el último partido ¡Franceses! Ya, pues Fueron súper amables Conmigo, la verdad Yo no me lo esperaba Vale Vamos a poner Arbolitos por aquí Plantados Para poder ir farmeando Cosas de estas ¿Vale? Sí va, claro Evidentemente No vas a crecer ahí Oye, yo tengo una pregunta ¿Y si pongo este? ¿Sale A? A ver, me caen mejor Los franceses También Dicen No, no Y yo, haters de franceses De 6 años No, a mí no A mí me siguen cayendo mal ¡Poma! ¡Poma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Poma! Vale ¿Qué tenemos que hacer? Amables unos franceses Con un español Sí, sí De hecho La francesa Ahora es mi novia ¿Te imaginas? Full run Eh Pero sí Fueron amables Conmigo, tío Yo también me sorprendí La verdad Automaticamente Qué bonitos los árboles La verdad que sí Eh Nos hacemos Dos hachas Listo Está listo Serán nacionalizados No, no Pero me sorprendió, tío Normalmente Es un insecto Súper tóxico, tío Vale Necesitamos pillar Joder No me da la salea Que yo quiero, ¿eh? Oye Oye, no me jodas Me da de la normal Todo el rato ¿Qué mierda es esta? Tú, 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 tú Me rayo, ¿eh? No me ha dado ni uno Ah, bueno Me la suda Ok Me la suda entonces, bro O sea, funcionan los dos Yo todo rayado Digo, bueno, pues ¿Será que no? Te digo 15 No, pero yo pensaba Que solo servían los de La salea esta Que florece Y sus muertos Pisoteados Ah, que van floreciendo Poco a poco Tío, movida, ¿no? No No, iba a cogerlo Listo, listo, listo Listo, listo, listo Tenemos 15 ya Rápido, rápido Vale Perfecto Vamos volando Oye, ¿cómo que torce? No me está dando, ¿eh? Chaplin Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Be careful Be careful Perfecto Vamos a coger Cogemos este Cogemos este, este, este Eh, ¿cambia el rosa? ¿O es porque está en la sombra? Porque está en la sombra, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Vale, ahora talamos Otro de altónico como yo Yo no soy de altónico, la verdad Yo no soy de altónico, mi niña Yo no soy de altónico Es por la sombra, sí Yo no soy de altónico Lulululululu Joder, gente ¿Saben qué peli quiero ir a ver, tío? Quiero ir a ver Creed 3 Que salió en el cine No tengo un quién ir Y quiero ver también La que La que va a salir de Que es del que Protagonizó De las últimas de Star Wars, tío ¿Cómo se llama? La de Pues ve solo No me guste ir solo No me guste ir solo, tío Me guste ir al gimnasio Al Al cine, tío Enrollarme con la gente Ahí, te imaginas No, pero no me gusta ir solo No sé por qué O Me da cosa Ir al cine solo es genial Pues a mí me da cosa, tío Siempre me da cosa ir solo ¿Ustedes imagínense? ¿Ustedes imagínense? Que a alguien le da Por ponerse al lado mío ¿Vale? En el cine Yendo yo solo, tío O sea, no Vist3 es muy recomendable Si te gusta el género, claro Sí, sí Yo me he visto las dos primeras Y me flipa Soy muy fan de ese género De hecho Cada vez que yo necesito Cierta motivación Me pongo Crit 1 y Crit 2 No ves O O de las últimas de De Rocky Balboa También me suelo poner No ves No ves ¿Cuántos tenemos ya? 58 Con esto no tallo, creo, ya Pero por si acaso ¿Nos ando algún Sapling más? No, hay que tener cuidado Con los Sapling Que me muero ¿Y? Pues que no quiero tope, tío No, en verdad, broma Simplemente me da cosa ir solo La verdad Pero yo creo que voy a tener que empezar A optar por ir solo La verdad ¿Por qué digo tantas veces? La verdad La verdad No lo entiendo, la verdad La verdad es que no lo entiendo La verdad ¿Será que soy súper solitaria? Pero me encanta ser todo sola Se acabó Buena Bueno, mucho tiempo sin pasarme por aquí Solo paso a saludar Y que esté Bien Muyayo Otro con el Muyayo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Para mí Rocky IV es la mejor Yo tampoco me gusta ir solo al cine Muyayo Que no se dice Muyayo Hombre Hola A ver Tengo una pregunta Ustedes aquí sobran un poquito Así que le vamos a hacer una cosa Listo Mi fan del género es Million Dollar Baby Dios, es que Million Dollar Baby Es brutal esa peli Pero me deja hecho polvo Esa peli O sea Yo por eso veo las otras ¿Sabes? Porque las otras me dejan O sea, me motivan ¿Sabes? O sea Llegan algunos momentos Donde me hacen sentir ¿Sabes? Donde me siento Por ejemplo Cuando Rocky Balboa Se pone a discutir con el hijo Y todo En plan de Eh O sea Que el hijo como que huye de él Porque es como que Está la sombra de él Y todo el rollo Y todo el tema Eh O sea Ahí por ejemplo Me pongo sentimental ¿No? Pero luego te acabas motivando Pero es que Million Dollar Baby Tío O sea Cuando Es que No puedo ver esa peli Porque me deja hecho polvo Tío Te lo juro Me parece un peliculón Soy Ninrod Por si no me reconoces Bueno, 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 bueno Se viene Se viene Ambip Ah, no, bien, no lo tienes ¿Qué tal Ninrod? ¿Cómo estás? Pues a mí me encanta salir a desayunar sola Dar paseitos Ir a tomar solicitos En verdad ir al cine no iría sola Pero bueno, te acompaño Ah, o sea que Por ejemplo No vas a ir a desayunar conmigo Ni dar paseitos Ni ir a tomar solicitos Perfecto No pasa nada Pony Vamos conmigo Que esta mujer no quiere A ver cómo queda Claro Es que este es el tema ahora Ahora el tema aquí es Pum Pum God, cabrón Es un peliculón Pero no es motivacional Es más de tocar la fibra Y romper a llorar Joder, es que Milen dólar, baby Es peliculón Es peliculón Peliculón Pero, bro A mí me deja yo polvo, ¿eh? Es a desayunar No, el resto me da igual Soy rara Pum Pum What the fuck What the fuck A ver No Perdón A veces me pongo nervioso A ver Que tenemos que dormir Es mi momento Vale, vale Perdóname Perdóname ¿Me perdones? ¿O no me perdones? No ¿Me perdones? No me perdonas No No te perdono Cúrratelo Eso es que tengo posibilidades Atrapada Gente Con qué poco soy feliz Perdón Sonreírme un poquito yo ya Gente De que te perdones Ya Intento solucionarlo ahora Intento solucionarlo ahora Intento solucionarlo Buah Se me está ocurriendo una cosa Aquí God Cabrón Se me está ocurriendo una cosa Aquí God Para conectar esto con esto Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver Se me están ocurriendo cosas Chat Se me están ocurriendo cosas Muy cosotas Por ejemplo Me gustaría decorar esto con flores Pero rollo Poner flores por aquí ¿Sabes? Que vayan rodeando así ¿No? Poner flores Pum, 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 pum Y hacer como un pequeño Como río, ¿no? O sea No es un río, ¿no? Pero poner agüita ¿Sabes? Hacer Y poner agüita aquí para decorar Y así por todo el lado Cuidado Cuidado ¿Puedo? Se me están ocurriendo cosas Cosotas, ¿eh? Se me están ocurriendo cosas Cosotas Pero bueno Para cuando volvamos con la serie Lo haré Porque Para ahora sería Hacer mucho Muchas gracias Álvaro Villar Por darle me gusta En TikTok, tío Se me están ocurriendo Cosas Cosotas Al final me va a quedar Una casa God, ¿eh? Y eso como la inventé Ya verán ¿Por qué falta madera ahí? ¿Por qué es martes 13 Larzo Bebé Es martes 13 Por eso dicen eso Ah, no, 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 no No hay martes 13 ¿Y entonces por qué? Pues agárramela que me cre... Grande, Ninrod Muchas gracias por los 22 meses, tío Espero que esté todo bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Me la comí, me la comí Me la comí Me la comí Me la comí No pasa nada Esto me pasa por ser buena gente Me la comí No pasa nada Es verdad, es verdad, es verdad Tengo que poner Tengo que poner cartelitos Y mira, justo tengo dos Mira, Ninrod Ninrod y Jessica Subvencionando la mejor serie de Minecraft Vamos para allá Se la comió con gusto Hombre, si eres tú Sí, obviamente A ver Jessica ¿Puedes hablar? Jexa 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 Barra baja 21 Y Jexa Doble RX Listo Subvencionando la mejor serie de Minecraft Me falta un pescado ¿Dónde está? Ah, están aquí Dijo, ¿qué coño? Listo Subvencionando ¿Cuántas subs? Ya, una locura, eh Una locura De aquí a Andorra De aquí a Andorra Gente, suscríbanse Que si no, no puedo ir a ver a las subs ¿Vale? Suscríbanse Eh, vale ¿Qué podemos hacer? Nos queda más o menos Una orilla de streaming Menos de una orilla Pero más o menos por ahí ¿Qué podríamos hacer? Además de esto Lo del O sea, a lo mejor Podríamos ir al Nether No sé Que no sé a dónde ir La verdad Porque el El este El muelle Lo haríamos más adelante Diría yo ¿En quién se daría cuenta? ¿De qué? Me perdí ¿Es tu cumpleaños? No le paguéis Hola, vale, vale Ok, ok Pillo las indirectas directas No te preocupes No te preocupes Eh ¿Qué podríamos hacer? Ah, espérate Necesito hacer Necesito pillar cobre ¿Por qué quieres pillar cobre, Jota? Porque El pararayos El pararayos El pararayos Que no Páguenle Eso es porque va ella, Jota Ah, bueno Entonces vale Pararrayos Pararrayos Y yo le regalo una sub ¿Has visto? Ahora ella no puede dar el prime Deberías haberle regalado Sub A otra persona ¿Dónde hay cobre? Cobre Ahí Es que me muero Felicidades, Pablo Eh ¿Por qué se ha acabado de romper el bloc? Ah Digo Joder ¿Que estoy en un server de eternos o qué? Por favor Uf Me estaba agobiando ya, eh Digo No salgo aquí Es que te da más de un cobre Hostia Que locura, ¿no? Como Que tuviese Lo diré Cierto Claro Así es que no De verdad Estoy agobiado Típicas con fortuna Flipa Ya ves, eh Me llevo una de cobre aquí Flipa ¿Por qué estás agobiado? Felicidades, Pablo Estás en un cumple Hostia No me acordaba yo de 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 ese comando, tío Tengo suficiente, yo creo, ¿no? Son pararrayos Mañana estaré lleno de llamadas Joder No veas tú con el presidente del gobierno, ¿no? No veas El presidente también Joder Ni perro Sánchez se atrevió La verdad que sí Vale, a ver Tenemos que hacer pararrayos Pregunta, chat Para los más Para los más frikis del Minecraft Tengo una duda Con un pararrayos Al lado de la casa ¿Me sirve? Tengo que mencionar a Nightbot Estoy fatal Sí No te lo quería decir yo De que estaba fatal Pero Nada Me cayó bien la chica Estaba generosa Y claramente me confundí Efectivamente Es bueno aceptar los errores No pasa nada ¿Para qué? Hombre, porque la casa es de madera Y si cae un rayo Pues Evidentemente Se puede quemar ¿No? Con uno basta Ponlo por ahí Vamos a ver Pararrayos Pararrayos Quiero un pararrayos Pararrayos Lo, lo, lo Aquí Pararrayos Yo solo Lo sé de ver el señor Ni todo Pero no debería darte Vale Puede ser dos Por si acaso Puede dejar de hacer cobre Porque no sirve para nada más Vamos a dejar el cobre Vamos a pillar los dos pararrayos Eh No se fía De momento no Toma Y Hola Y aquí De mientras ¿Sabes? Luego ya lo pondré En algún lado Vale, 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 vale Ojalá no morir Tío Y en un futuro Seguir esto Porque tiene O sea Me O sea Tengo unas ideas guays Para la casa Tío O sea Y como yo soy malo Construyendo Casas Pues como que me motivo Porque no hay Claro Ya sé lo que falla Ponlo más lejos El segundo Espera El segundo más lejos Pero más lejos ¿En dónde? Entendemos No sé qué No sé cuánto Más separado de la casa Ahí está bien ¿No? Tengo que hacer el balcón Tío Tengo que hacer un montón de cosas Loco Tengo que hacer un montón de cosas No me va a dar la vida Para más No me va a dar la vida Mira, ¿ves? Estas flores Oye Esta de aquí ¿Sabes? Ponerle florecitas Por aquí por delante Aquello Que Es una locura Es una locura Es una locura en verdad Sí, sí, sí Es increíble Es increíble Qué susto Pensaba que me caía Tulipanes Da igual Cualquier tipo de flor Vale Perfecto ¿Qué podríamos hacer ahora Para terminar el episodio de hoy? Vaya mezcla ¿Cómo que vaya mezcla? O sea Vamos a ver Lo que tengo pensado Oh Oh Qué bonito Lo que tengo pensado Es eso Rodear de flores Por aquí Y poner agüita Por el medio Una locura Una locura Una locura Vale Ok ¿Qué podríamos hacer? Marcho ya Que estoy caos Descansen Y animen a J A ir al nether Para que sea más interesante aún Yo creo que lo del nether Lo voy a dejar Para cuando volvamos a jugar Al minecraft ¿Vale? Porque como ahora Vamos a tener un parón Como ahora vamos a tener Un parón Puede ser Lo más seguro Pues El nether Lo dejaré para eso Creo yo Voy a buscar comida De mientras A ver Que tengo Vale Que descanses Topito Que vaya bien Muchas gracias Por pasarte De verdad Y por ayudarme Como siempre Muchas gracias Oye Hoy no ha venido Bane Ni Gamoba No, no No están Que raro Que raro Eh 98 Lo acabo de ver Casi 100 otra vez Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Madre mía Ya lo dije Esta serie Iba a revivir El gaming La mejor Serie de minecraft Novedosa Nadie la ha hecho Una locura Una locura Una locura Adiós Carlos Que descanse Mi niño Que vaya bien Gracias por apoyarme Igual Consigo comida Y termino el streaming Por hoy Yo creo Y así mañana Me levanto temprano Me levanto temprano No hago ejercicio Porque tengo partido Por la noche Pero Ese caballo Tío Está deseando Que lo haga mío Tando un poco mal Eso, ¿no? Eh ¿Qué voy a decir? Mañana Hago Un par de TikToks El que saco del stream Pongo a subir El El episodio de hoy O sea El este Que estamos haciendo ¡Ey! ¡Yexa! Madre mía Madre mía Madre mía ¡Yexa! 100 suscriptores Otra vez ¡Eco! Madre mía No me lo creo ¿Cuánto tiempo Llevamos Sin 100 suscriptores Llegamos a la cima De todo Y volvimos otra vez Al barro Es increíble Los altibajos Que he tenido ¡Un conejo! No es el que me gustaría Comerme Pero Perdón 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 Es que me salen Las bromas Solas Tío Perdón 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 ¡Hombre! ¡Sanju! ¿Qué tal? Muchas gracias Muchas gracias Jessica De verdad Por la sub De corazón Muchas gracias Mi niña Muchas gracias De verdad ¿Qué tal? ¡Ele! Pero ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adiós hardcore Dice Es que siempre que puedo Ayudo un poquito Muchas gracias Muchas gracias Y se acabó la serie Soy muy bueno Hola Lola Y aquí cuando puedo Me doy la vuelta Grande Muchas gracias Tío De verdad P.J. Muyayo Oye Pero 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 lo de Muyayo Gané Es por el meme De siempre Estúpida ¿Qué va? Yo tengo una pregunta Esto no acaba nunca ¿O qué? Gracias Piquillo Ahí va la otra Ahí va la otra No tengo hueso Mi cago ¿Verdad no debería De matar Todas las vacas Que hay por aquí cerca? ¿Por qué? Porque en algún momento Me va a interesar Tener Mapaquitas Para poder tener Cuero Y hacer librerías Y toda la vaina Pero el meme Es muyayo Que te den Verdad Que te den Tío Que te den Insoportable eres Tío ¿Cuánta comida tenemos? 6 4 Deberíamos tirar por más Me vuelvo a callar Que no Que no Que no Que era bromita Que a mí no me molesta En plan Estoy acostumbrado A que me hagan la broma A ver si vienen de pesados Y tal Como cuando hago un clip En TikTok Cuando subo un clip En TikTok Y se me viraliza ¿Cómo saltan tú? A decir como hablo Tengo que comer todo Ahí viene Ahí viene el amigo de Lola Ahí viene el amigo de Lolita A ver No Mierda Iba a saltar Pero no salte ¡Oh! ¡Oh Dios! Me cago en la madre ¡Hola! Buenas tardes Spoddy Nos pillaron ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? Pero si nos odiamos Ya Ya ¿Cómo vienen ahí Los académicos de la RAE? Buah Flipas chaval Con los canarios Es una locura Con los canarios Es una locura Eh tío Pero si ustedes No saben hablar Dicen Uyayu Dicen Yayu Todavía no han muerto ¿Cómo es eso posible? A ver También es verdad Que no No he hecho cosas Demasiado peligrosas ¿Vale? No he hecho cosas Demasiado peligrosas Cuando empieces a hacer Cosas peligrosas Seguramente Acabe muriendo Imagina ser amigo Del poddy Boa Me corta la pena Pero Pero a ver Es que también Tengo que sacar Rentabilidad De la serie Para algo Está el muro De las suscripciones Están suscripcionando La serie No porque no confíen Vos Sino por todos los juegos Que hay No literal De hecho ¿Se acuerdan? Yo no sé si se acuerdan Era la época de Marbella Pero justo después de Marbella Marquilocuras Hizo un Un Una serie De Extremo De ultra hardcore O algo así Y justo El último día Del PvP Justo me iba a ir Y me morí Por caer en un hueco Que hicieron Los hijos de su madre Y morí en esa serie Por culpa de eso Esa serie estuvo guapa Lo pasé bien La verdad De hecho Gracias a esa serie Conocí a A Marimun Conocí a Mago Ángel Con Yungi Estuvo guay La serie La verdad Lo pasé bien En el PvP Iba a pillar Como un cabrón Pero en el PvE Me lo pasé bien Me lo pasé bien ¡Hombre! A ustedes les quería Decir una cosa ¿Por qué se me laguea? Como si estuviese En un servidor ¿Es un delfín quieto? ¿Es un delfín quieto? What the fuck Eh... Ok Yo creo que tenemos comida suficiente Para más adelante ¿No? Yo creo que sí Yo no estoy Pues regalo una sub Lola Yo qué sé Pobres ovejas Que le tengo Son los dos cortados Por la misma tijera Es increíble Pero Paso Hay que comer Eres mi objetivo Vale Quitamos tierra ¿Te crees que soy millonaria? Pero es una broma Que coma pan Pobres animales Es verdad Ya no En verdad No necesitamos Para el próximo De esto Podemos hacer huertos Porque Ya no necesitamos Ya Matar animales En verdad Igualizamos la misma persona En cuentas diferentes No lo son ¿Qué tiramos de aquí? Hojas de azalea Que no están decoradas ¿No? Vale ¿Te parece bonito Que te mate y te comas? Oh Listo, listo, listo Que listo Se está haciendo De noche No vea que toque El inventario lleno Lo que hay Lo que tiene es farmear ¿Y por qué no has visto Los cofres? Los cofres Están todos desordenados Pero es que los cofres No me apetece Ordenarlos ahora La verdad Vale Pues vamos a terminar Ya, ¿no? Yo creo Hemos hecho Hemos hecho bastante ¿No? En verdad Hemos hecho una puta mierda Pero Pero Yo que sé Pa' un domingo Está bien Pa' un dominguito Está bien Pa' un dominguito Está bien Vale Perfecto Pa' un dominguito Está bien Vamos a poner A hacer la comida Hacemos así Perfecto 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 Ah, digo ¿Qué coño es aquello? Es una torta Perfecto Perfecto Venimos y te vas Nos odia, ¿verdad? Sí Bueno, nadie se da en cuenta ¿Verdad, macho? ¿Verdad? Podría decorarlo de adentro También de alguna forma Pero es que no se vería demasiado Buah Si me está ocurriendo La forma de decorar Ya veré Ya veré Qué hago Porque a lo mejor Muero en el próximo episodio Y es lo que hay Bueno, ok Les está gustando La serie La mega serie La serie que nadie ha hecho en la vida La serie que para nada Se ha hecho en la historia del Minecraft La serie que va a revolucionar Voy a dormir Porque estoy viendo un clipper Y no quiero que me estén en la casa No quiero que me estén Que me estén en la casa Tremendo la casa Y los diamantes Tengo diamantes Me están contando Me alegro Me alegro Tenemos que terminar la casa todavía Nos falta La bajada Al Pesquero O sea, el pesquero Al muelle El balcón Y esto tenemos que decorarlo Esta es la bajada Aquí No, por llevar la contraria Vale Ok Eh, vale Tenemos esta comida hecha Ponemos esta Y de aquí Pidamos esta Y ponemos Esta Y no hay ninguna más Que cocinar Vale Eh, perfecto Vamos a morir por este creeper Increíble Increíble serie Tiene cuidado Que te roban la idea Es que yo Me da miedo En verdad Que me empiecen a copiar Tío O sea, porque La verdad es que Lo está petando A todos los niveles Y es algo revolucionario Que nadie ha hecho Tío O sea Yo por lo menos No he visto a nadie hacer esto Tío Me parece una locura Una locura De divertido Esto es increíble Es una barbaridad Eh Pobre creeper Solo quería amigos ¿Se puede tener un creeper? Rollo No, no Bueno, en verdad Si le pones una etiqueta No le spawnea, ¿no? Si lo tienes ahí Guardado en algún lado No le spawnea, ¿no? Pero tú por ejemplo Le puedes poner No, es que sería muy hardcore ¿No? Poner una cuerda Al creeper Te acaba estallando ¿No? Igual explota Sí, pero Para tenerlo en algún lado Solo te explota la casa Pero yo que sé Le haces una Una casita No sé Haré la prueba luego O sea, es que a ver Llevarlo con una cuerda No creo ni que se pueda Y además Si lo haces Te estalla Intuido, ¿no? Pero sería curioso ¿No? Vale Listo Pues lo dejamos por aquí Ha estado bastante bien La exploración Me ha molado Me ha molado Un día distinto Así que terminamos Por hoy con el Minecraft Minecraft Factible no es No, la verdad que no No, la verdad que no es No, la verdad que no es No, la verdad que no es Un día de hoy con el